Doctora Adriana Grande, ¿cómo está doctora? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, doctora, nosotros contábamos que usted iba a hablar hoy sobre qué significa ser buenos padres hoy, ¿no? Ya que es especialista en vínculos padres e hijos y además coordinadora de grupos de madres. Sí, así es, así es. Es un título un poco general, pero justamente es abarcativo como para poder acercar varios conceptos que tal vez sean útiles a madres y a padres, a todos los oyentes. Sí, sí. Bueno, la escuchamos, doctora. ¿Qué significa? O cuéntenos un poquito de... Porque digo, hace varios años debe tener ya un poquito las herramientas, un poquito no, digo, debe tener las herramientas para poder brindarle a los padres cuando se sienten en alguna situación que no saben cómo manejar, ¿no? Exactamente. Bueno, lo primero como concepto, digamos, ¿ahí se escucha bien? Sí, sí, la escucho bien. ¿Ahí se escucha bien? ¿Hola? ¿Hola? Ahí sí, ahí... Yo la estaba escuchando bien, doctora, no tenía problema. ¿Hola? Perdón. Está saliendo al aire. A ver. Ah, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Perfecto. No me escuchaba yo, perdón. Bueno, mira, primero como cosa general, podemos decir que hay conceptos que perduran siempre. Yo puse que ser buenos padres hoy para poner conflictivas actuales, pero creo que hay que poner, anteponer que hay conceptos que son inmutables e invariables, porque un bebé que nace necesita siempre, más o menos, los pasados, los... La imagen misma de la... Es la imagen misma de la inermidad, la dependencia, la imposibilidad de vivir por sí solo, ¿no? Esos 50 centímetros y esos 3 kilos que te ponen al pecho cuando nacen que te cambian la vida, ¿no? Ajá. Yo digo que cuando te ponen un hijo al pecho, también te ponen una brújula, un destino, un rumbo, ¿no? Es la... Yo digo que la madre está orientada desde que tiene un hijo, así, así esté desorientada también, porque no sabe bien qué hacer. Claro. Pero diga... Saber de dónde sale el sol, eso es el oriente. El que está orientado sabe cuál es el oriente. El oriente es el este, el este es de dónde sale el sol. Entonces uno está orientado a satisfacer al hijo en su absoluta dependencia e inermidad. No puede sostenerse por sí solo. Entonces ahí tenemos que ser buenos padres, saquémoselo hoy, que ser buenos padres, primero, primero a ese bebé ofrecerle contención. La contención, para mí primigenia, yo necesité acuñar un concepto que es la madre cóncava. Y lo contrario es la madre conversa. Ajá. La madre cóncava, para mí, que es un... La madre cóncava resume, digamos, sintetiza esos primeros intercambios que duran mucho tiempo entre bebé y mamá. Que es un intercambio donde el bebé lo que te va a proponer como mamá es su angustia. Cae muy fácilmente en el caos. Caos fisiológico porque está a la noche llorando muerto de hambre, sucio, con sus propias necesidades. ¿No? Ajá. Uno se acerca y lo saca de ese caos y le devuelve la calma. Ese, ese, esa interacción entre yo bebé te propongo mis angustias y vos mamá, y vos mamá me das tu concavidad. ¿Qué sería tu concavidad? Yo te doy hijo, mi regazo cóncavo. Claro. Y te digo, soy capaz de, soy capaz de contener tus lágrimas, tu agresión, tu angustia, tu inquietud, tu caos. Y no solamente soy capaz de recibirlo, fíjate los movimientos, recibirlo, sino que lo proceso, lo tengo que procesar con una mente que me permita devolverle, tercer movimiento, recibo, proceso y devuelvo. Algo diferente de lo que recibí. Si recibí esto que estoy diciendo, la angustia de mi bebé, lo que devuelvo es calma. La calma, claro. Esas, esas interacciones son cientos por días. Mira, voy a hacer un paréntesis. Una vez, justamente un hombre, un marido, me decía, no entiendo por qué está tan cansada mi mujer. Yo le expliqué con un diagrama, con el dibujito de concavidad, que no lo podemos hacer acá porque es radio, pero bueno, lo transmitimos igual. Le expliqué estas interacciones y solamente de escuchar ya quedó agotado. Claro. Porque eran, claro, porque eran, yo les dije, mira, son cientos de interacciones porque tampoco hay noche y día al principio, es continuo, ¿no? Bueno, y entonces, cuando yo devuelvo algo distinto de lo que recibí, calma, en lugar de angustia, estoy metiendo dentro de la mente de mi bebé, por decirlo de alguna manera esquemática, una función cóncava que después, dentro de la mente del bebé, es un buen receptor de sus propias ansiedades futuras. Entonces, uno que podría decir, siendo, bueno, muy vislumbrador del futuro, podrá ser un bebé que, dada estas interacciones cóncavas tan positivas, donde hay una mamá que constantemente le devuelve calma en lugar de angustia, este bebé podrá ser un adulto que pueda metabolizar sus angustias en un futuro. Lo contrario es la convexidad. Es una mamá que es un frontón de tenis. Claro. Un muro de cemento. Claro. Donde la angustia del bebé rebota y entonces no puede recibirla, que era lo que decíamos recién, no puede procesarla o metabolizarla, y lo que devuelve es más de lo mismo. Si recibió angustia, lo que va a hacer es devolver más angustia. Esta ya no es una función cóncava como antes, que era muy positiva esa interacción, sino que es una disfunción convexa, que se mete también dentro del bebé, y hace que el bebé transforme su necesidad en furia, en ira, en rabia. Entonces vos tenés ahí, con lo que digo, dos ejemplos. Un bebé, son todos ejemplos reales, ¿no? Juancito no llora a la noche. Ella lo tenía en una cunita, como se llaman cunas de colecho ahora, al lado de la camita de ella. Al lado de su cama tenía la cunita del bebé. Y el bebé, ella decía, el bebé no necesita llorar. Rasguña el mimbre del canastito, yo escucho y ya le doy la teta. Esa era su forma de avisar, pero era muy chiquito, supongo que te diga dos meses. Pero hace dos meses, nos parece poco, yo digo muy pequeño, muy chiquito, sin embargo, en dos meses fueron 60 días de estas interacciones permanentes. Donde ese bebé, Juancito, lo que encontró es una, y ahí viene otro concepto, disponibilidad cóncava. Una mamá disponible. Si lo ponemos en adultos sería, en el plano sexual, en una relación sexual, estar disponible para una relación sexual. Acá es lo mismo, estar disponible porque entregás el cuerpo. La madre pone cuerpo, pone teta, pone leche. Claro, doctora, y a futuro, digo, hace que ese bebé sea un chico que tiene un niño, un adolescente, que va creciendo más firme, digamos, después de haber recibido todo esto en su niñez. Es algo que no solamente lo calmó y lo contuvo cuando era bebé, sino que le sirve también para el futuro de su vida. Exactamente. Mirá, lo que vos llamás nos lleva a un concepto, que es el concepto de recursos. Es un niño con recursos. Fíjate qué importante, porque vos le das los recursos. Y cuando le das el recurso, calma en lugar de angustia. Claro. Sacarlo de la situación de conflicto cuando son más grandes. ¿Querés pasar de un bebé a un niño de dos años? Mirá, Delia, las consultas por dos años son múltiples. Las consultas que más se dan son a los dos. Bebé, obviamente, porque el bebé trae mucha inquietud, sobre todo en la madre primeriza. Segundo, los dos años. Y tercero, la adolescencia. Y los dos años se llaman la primera adolescencia. Entonces, cuando vos ves estos hijos criados con concavidad y con disponibilidad cóncava, la disponibilidad cóncava requiere de dos elementos fundamentales. Y te voy a poner ejemplos. Instalación y entrega. Me instalo y me entrego. Por eso yo hablaba de relación sexual adulta. Porque me instalo y me entrego. Si estoy pensando en la lista del supermercado, cuando estoy haciendo el amor, no estoy ni instalada ni entregada. Si estoy... Me río del ejemplo. Si estoy con mi bebé o con mi niño de dos años, etc., y tengo disponibilidad cóncava, estoy instalada y entregada. Ahí sí viene un... Mirá, lo podemos unir. Porque yo dije que es ser buenos padres hoy. Y él hoy atenta contra la disponibilidad y la entrega, o sea, contra la concavidad, porque nos parece que nos persigue un reloj tan alterado y tan acelerado, alterado por la aceleración. Donde antes hacíamos... Donde hacíamos una cosa, ahora hacemos diez. Entonces, eso atenta. Eso es hoy, ¿ves? Ahí está. La falta de tiempo actual es un peligro o es una amenaza a lo que debemos pensar, porque está en la cultura. Que atenta contra la disponibilidad y la entrega. Ahí voy a lo que vos decías. El chico que está criado así va a esgrimir sus recursos, porque recibió recursos. ¿Qué son los recursos? El as que tengo en la... La carta que tengo en la manga para resolver una situación. Yo lo llamo pase de magia, me encanta, como maga, ¿no? Que somos un poco magos, padres y madres. Porque un chico de dos años lo que te va a proponer son propuestas ilógicas, absurdas para la lógica adulta. Hay muchísimos ejemplos. No se quieren poner los pantalones o los calzoncillos o las bombachas. Entonces, ¿viste que patean con las patitas, con las piernitas y no podés embocar? Y vos estás apurada porque tenés un horario, tenés que sacarlo vestido y entonces hay que ponerle los calzones, hay que ponerle los pantalones. Entonces, bueno, un recurso. Mirá, siempre a esa edad, los dos años, aunque sea de toda la charla que quede esto, lúdico, juego. Si vos propones juego, que las madres no se angustien y los padres no se angustien. Cuando proponemos juego a los dos años, también estamos inculcando hábitos, pero sin conflicto. Entonces, no se quiere poner los pantalones. Vos fíjate que es simple como jugás. Si embocas, es gol. Y entonces el chico emboca y grita gol. Claro. Emboca la otra pierna y grita gol. Y sale vestido y contento. Y claro, habiendo jugado. Y jugando. ¿Qué quiere decir? Que los padres no, esto es muy importante, también es un peligro actual, no resignaron el objetivo adulto de poner el pantalón. Sale con el pantalón. ¡Ojo! No lo resignaron, porque si no es bueno. Yo a este chico no lo puedo cambiar. Mirá. Mirá cómo hace con las piernas. Yo, bueno, no sé. Que se vaya sin pantalón. Y hay muchos casos así. De que no les pueden poner el delantal para ir al colegio, etc. Eso no tendría que pasar, porque yo no me tengo que resignar a mi objetivo adulto, porque el objetivo adulto es lógico, tiene que ir con pantalones en un día de invierno. Pero yo lo tengo que tramitar, es inculcar ese hábito a través del juego. Entonces digo, si en boca haces gol, es un ejemplo de cientos. Podría darte un montón, y son lindísimos los ejemplos, porque cuando lo escuchás decís, ¡qué simple! Claro. ¿No? El adulto es una resolución exitosa. Lo otro es que el chico salga sin pantalones y llorando. Entonces, ni cumplimos el objetivo adulto, y el chico sale en medio de un llanto conflictivo. Tampoco resolvimos, no resolvimos nada. No resolvimos nada. Entonces, cuando vos educás a un chico así, lo educás con recursos. Esos recursos que vos estás poniendo, que vos le estás otorgando, mejor dicho, recurso otorgado, ojo, es recurso incorporado, porque el niño es una esponja. Y si vos le solucionás el conflicto con tu pase mágico, porque decir, si en Bocasa es gol, es un pase mágico, es que resuelve toda la situación conflictiva, entonces, le estás dando un recurso que él incorpora, y mirá qué lindo, que él va a esgrimir luego entre sus pares. Y va a ser un chico de cuatro años que puede decir, ahora yo uso el autito, y después yo doy una vuelta con el autito, y después el autito lo usás vos, y das otra vuelta y yo te espero acá. Y realmente son ejemplos de la realidad. Son chicos que tienen recursos para poder tramitar situaciones de conflictos, porque hace dos, cuatro, cinco años que tienen adultos que pueden tramitar situaciones de conflictos. Entonces, ahí tenemos la concavidad, la disponibilidad cóncava, el otorgamiento de recursos. Y tenemos también, para ser buenos padres, lo que significa la guía. Vos sabés que a mí me gusta mucho la palabra guía, en lugar de la palabra límites. Los límites limitan. No es un verbo que sea de mi gusto, porque limitar, no estrechar, uno está para ampliar las capacidades del hijo, no para estrecharlas. Entonces, me gusta mucho más la guía, ser a cada paso del hijo, y en cada momento de su crecimiento, una posibilidad de guía. Guía es como si fueran los carteles de una ruta, que te dicen, no sé, curva peligrosa, puente estrecho, disminución de velocidad, etc. Son como carteles que vos vas poniendo también, sin que se dé tanta cuenta de que estás poniendo una regla o una norma. Sencillamente se dan por la convicción que tenés para ejercer esa guía. Tenés que tener convicción. Yo lo llamo gorra de capital. Ahí sí, en el hoy que puse, que es ser buenos padres hoy, podemos hablar, que es muy interesante, de una confusión, de una confusión. La confusión es la siguiente, me parece a mí, de acuerdo a lo que yo observo. Es quedarte sin la gorra de capital. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar, y eso es así tal cual, la pulsión vital del niño. Un niño de un año, que es un deambulador, que empieza a caminar, quiere caminar, aprender a correr, aprender a trepar, y moverse. Y moverse. Está demostrado que de uno a tres, cuatro años, son cuatro horas por día de movimiento. Cuatro horas por día de movimiento. Entonces, estamos preparados los adultos, para ofrecer a los niños, esto que necesitan, que es su pulsión vital. Entonces tenemos, ese no es un peligro, ese es respeto. Es lo que se llama, ahora que está muy en boga, crianza respetuosa, que sería respetar esa pulsión vital. ¿Dónde está la confusión? En que el niño no sabe, cuándo, dónde y cómo expresar, esa pulsión vital. Y que la que lo tengo que adaptar, es el que tiene que adaptarlo, es el adulto, la adulta que está a cargo. Entonces, el chico quiere correr, ¿vos lo dejas correr, dentro de una cristalería? No, obviamente, no es el lugar para correr. Entonces, vos vas a ubicar, dónde, cómo y cuándo, expresar, esa pulsión vital. Esa puede ser la confusión, perder la gorra de capitán. La gorra de capitán no es una gorra autoritaria, es una gorra que esgrime autoridad. ¿Cuál es la autoridad? ¿La guía cuál es? Por eso cansa también ser padre, porque a cada paso, yo tengo que saber cuál es la mejor opción para mi hijo, de acuerdo a su edad. Entonces, si tiene dos años, tengo que instalar, un ritmo que sea. de descarga de su actividad física. Yo tengo que pensar que cuando se levanta a la mañana, es una pilita cargada. Me dan una batería a full. Y si yo quiero mantenerlo encerrado y que se porte bien, entre comillas, ¿qué es cortarse bien? ¿Atarlo y dejarlo quieto? ¿Atarlo y dejarlo quieto? Eso no es educar. No estoy dando lugar a su pulsión vital. Tengo que ubicar su necesidad imperiosa de motricidad. Es un explorador del mundo, pero un explorador serio, un investigador insaciable. Eso es un niño de uno, dos, tres años. Entonces, ¿cómo doy cause a todo eso? Impongo un ritmo. Se descarga de esa energía, se cansa, luego, se cansa, es la hora de la siesta, que son su momento de pantalla, ¿por qué no? Sus dibujitos o lo que le guste, su ocio, su descanso, pero ojo, que en ese ocio tengamos en cuenta que se está volviendo a cargar la pila. Así que cuando se levanta, de vuelta, quiere movimiento y yo tengo que tener algún lugar que sea espacio de sí y no solamente espacio de no. Espacio de sí. Acá sí puede jugar. Claro, claro. Por eso se estilan tanto esos ambientes amplios donde no hay nada para que los chicos puedan jugar tranquilamente, ¿no? Hay muchas familias que disponen de un lugar donde no hay nada que se rompa, nada que se pueda pegar el bebé y puedan caminar y jugar sin ningún inconveniente, ¿no? Un sitio amplio. Doctora, se me termina el tiempo, le quiero agradecer, ha sido una charla muy linda, le hemos escuchado hablar sobre estas situaciones que sirven mucho cuando se tiene un bebé en la casa, un niño, ¿no? Y cómo darle algunas herramientas estas a los padres para criarlos para el futuro con fortaleza, con firmeza, ¿no? Y seguros de sí mismos, además, que si esto se cumple se pueden lograr estos buenos resultados. Sí. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y finalmente les digo, no quiero dejar de decir algo que me gusta, que es el encuentro amoroso, que cada día tengan encuentros amorosos, y eso se logra con el encuentro diario y el gesto amoroso. me acerco con un gesto amoroso y diariamente, porque ahí estamos transmitiendo valores en esos encuentros amorosos y entonces estamos construyendo una infancia a la cual sabemos como adultos que se vuelve siempre y queremos que cuando abran el cofre de la infancia no encuentren sapos y culebras, sino que encuentren fuerza y la bendición que significan los encuentros amorosos. Perfecto, gracias doctora. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Adiós. Con cariño. Muchas gracias. Adiós.